Primero de febrero del año 2023, en sesión ordinaria número 4 del Consejo Municipal, hemos acordado de manera unánime los 11 concejales, luego de escuchar los derechos de palabra de los transportistas, de las autoridades regionales, nacionales y municipales, y los derechos de palabra de los concejales, ratificar el acuerdo publicado en Gaceta Municipal número 4, extraordinario número 50, del fecha 17 de octubre del 2023, que establece la tarifa del pasaje urbano en el municipio de Cabimas, en 12 bolívares para transporte masivo y 15 bolívares para unidades por puesto. Dar un tiempo perentorio de 15 días para revisar efectivamente el cumplimiento de este acuerdo, y en caso de que se haga cumplimiento de este acuerdo, convocar una mesa de trabajo para estudiar el reajuste de las tarifas que ha hecho la solicitud el Sindicato de Transporte del municipio de Cabimas, a lo cual estamos totalmente dispuestos a revisar, porque conocemos la situación económica que vive nuestro país. Desafortunadamente, esta sesión ordinaria se ha visto convocada por la necesidad de la denuncia de los ciudadanos del incumplimiento del sector de transporte, lo cual ellos han reconocido que han incumplido el acuerdo, pero confiamos y tenemos la fe y la esperanza de que a partir de hoy se va a cumplir el acuerdo para que podamos vernos en 15 días a estudiar esta tarifa. Gracias.